Hola a todos, bienvenidos, yo soy Anshine. El día de hoy vamos a estar haciendo una exploración por la tienda de Nintendo para ver qué juegos están en oferta, qué novedades hay. Muy bien, excelente. En la sección de destacados encontramos al Nintendo World Champions, que son todos los juegos de NES, todos estos juegos clásicos en forma de competición, competición hasta de 4 jugadores, creo que más, de hecho, hasta en estos especie de minijuegos. Genial, ¿no? Por $29.99, parece que está haciendo todo un éxito. Está el eSports 25, ¿por cuánto? ¿Cuánto está? Este es el nuevo, por $59.990. Y, por supuesto, ya está la reserva de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom por $59.99. Y este es uno de los juegos que se puede comprar con cupones, así que excelente. También aparece que Luigi Mansion 2 se puede comprar con los cupones. Bueno, se preguntarán qué es lo de los cupones, les voy a explicar brevemente, pero también tengo videos sobre los cupones, así que si quieren consultar un poco más, por allí les estaré dejando los videos de los cupones, ¿ok? Consiste en que, bueno, primero que todo tienes que tener pagada la suscripción a Nintendo Switch Online, y luego sí puedes comprar estos cupones. Estos cupones te permiten comprar dos juegos de estos que están aquí, por solo $99.98. O sea, por casi $100 puedes comprar dos juegos. ¿Sale a cuenta? Sí, porque si ves, estos juegos están a $60, $70. Así que estarías ahorrando aproximadamente $20 en cada juego. Y, por ejemplo, si compras el Tears of the Kingdom, que cuesta $69, y el Luigi Mansion, que cuesta $59, estarías ahorrando $30, no $20, $30. Entonces estaría genial, ¿no? Por lo menos hay algo bueno de estos cupones. Y con Nintendo, como ven, también están los Pokémon Scarlet, Mario y Luigi Brother Chips. Ok, todavía no se ha estrenado, también está a $59.90, y también se puede comprar con cupones. Genial, ¿no? Bueno, excelente. También el Mario Party Jamborí. También, claro que se va a poder comprar con cupones, me imagino, sí. Y también está para reserva. Excelente. Ahora vamos a ver las grandes ofertas propiamente dichas. Esa es la sesión que nos gusta a nosotros ver. Vamos a ver qué hay en las grandes ofertas. Overcute 2, por $6.29. Y tenemos el Hogwarts Legacy, la edición del paquete. Como pueden ver, está aquí. Y me parece genial, porque si sale a cuenta, tiene un 60% descuento el Hogwarts Legacy. E incluye el juego Hogwarts Legacy, que solo cuesta $59, y el contenido descargable, que serían estos dos. Este juego sale a cuenta. Podría estar pensando yo en comprarlo digital y vender el que tengo. Podría ser, pero no creo que lo haga. Bueno, amigos, también tenemos el Car Racers, por $2.99. El Car Racers es bueno. Oh, y este que nos sale. Siempre está en oferta. El Mortal Kombat, por $9.99. El Mortal Kombat es bueno también. Y el Mortal Kombat 1, por $27.99. Este está muy bueno. Aunque creo que todavía está... Bueno, dice que tiene un 60% descuento también. Que es bastante bueno que tenga ese descuento, pero quizás podríamos esperar un poco más. No lo sé. Bien, veamos un poco más. Por aquí están los de Lego, por $5.99. Star Wars, por casi $20. Lego otra vez, por $5.99. El Figment, por $1.99. Oh, tenemos este. Se llama Biomutant. Wow. Se ve muy interesante. ¿Qué tal? Tiene un 25% de descuento. Es un RPG de Kung Fu. Increíble. Ahí está. Es como el maestro de Kung Fu Panda en un protagónico. Genial. Además es nórdico. Increíble. Bien. Tenemos al Skyrim por $29.99. Escríbame en los comentarios si alguien, alguien en el Skyrim logró sacar esa prenda de Link. Por favor, que alguien me escriba si eso fue posible. Si alguien consiguió esa prenda de Link en el Skyrim porque yo no lo logré. Ya. Voy a intentarlo un día de estos. Ya. Final Fantasy por $9.59. Es como un Final Fantasy de pixeles. Antiguo, 2D, pixeleado. Pero un clásico sin duda alguna. Para los que les gustan los clásicos, por supuesto. Excelente, amigos. Yo creo que hasta aquí dejamos esto. Ah, mira. Está el de Soul Park por $22.49. Día de nieve. Excelente. Bueno, amigos. Creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Si les ha gustado, por favor, denle like. Escríbame en los comentarios qué juego les gustaría comprar. Yo soy Unchain y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.